Yo creo que tiene que ver con la cantidad de personas, ¿no? La verdad que desconozco por qué tarda tanto, pero bueno, va a venir, si no lo cortamos y empezamos de vuelta. No creo... Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, realmente una satisfacción enorme, una satisfacción que se renueva año tras año, en este caso en un formato diferente. Estamos viviendo algo fundamental, que es el Lomas. ¿Qué es el Lomas? La semana del Management en Económicas Lomas. Como nos gusta decir a nosotros, el Lomas es el Lomas Management Seminar. Nuestro acónimo es la marca de nuestra facultad y de nuestra universidad, pero en realidad lo que es es la marca del Lomas Management Seminar. Y en este momento lo que vamos a vivir es algo muy especial, que es la co-creación. La co-creación es la esencia del evento, porque la esencia del evento es que todos aprendamos de todos, y en este momento lo que vamos a hacer, en realidad lo que van a hacer cada uno de los participantes de los distintos team directivos, nos van a brindar la mirada de cada uno de ellos. ¿Cómo vieron el Lomas? Y es muy bueno poder verlo de distintos ángulos. Seguramente va a haber muchos puntos en común, y vamos a construir sobre los puntos en común. Y seguramente va a haber puntos diferentes. Los puntos diferentes es bueno analizarlos, incorporarlos al análisis, porque nos enriquecen. Son otras miradas, pero una mirada que nos potencian, una visión totalizadora, una visión holística. Así que bueno, simplemente disfruten, aprendamos todos juntos, va a ser algo muy, muy positivo para todos. Así que bueno, ya creo que vamos a estar listos. Simplemente éxitos a todos, estén tranquilos, disfruten. Lomas, 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 Económicas Lomas. Ahora sí, le damos espacio al primer equipo para que empiece su exposición de plenaria. Bueno, nosotros somos el equipo BIMBANCEO y vamos a hacer un resumen de lo que significó para nosotros el Lomas. Siguiente. Como hay un propósito, y es el desarrollar y potenciar el talento, el sentirnos orgullosos de ser estudiantes y graduados de esta facultad. Siguiente. Nuestro primer disertante fue Jean Marché, que considera que tuvo mucha suerte en su vida profesional, porque siempre tenía la oportunidad de viajar y conocer nuevos países, culturas, negocios diferentes. Un jefe no solo debe recibir malas noticias, cuando hay buenas noticias, él también quiere recibirlas. ¿Cómo elige a sus colaboradores? Con gente con energía, con pasión en la vida, con experiencias. Siguiente. Nuestro segundo disertante es Adrián Farina, y nos recomienda formarnos lo más posible con una visión holística, ya que esto nos enriquece a medida que crecemos en nuestra carrera. Comenta que el trabajo perfecto nos puede tocar por ciertos periodos. Siguiente. En cuanto a Alberto Levi, nos deja la definición que para él lo que es un liderazgo, es una capacidad humana difícil de desarrollar, es más fácil transformar líderes en gerentes que gerentes en líder. El liderazgo no es posicional. Un líder crea valor emocional y racional, individual y grupal, para lograr una misión. Siguiente. Los líderes no pueden hacer felices a su gente, pero tienen que hacer todo lo posible para no destruir su felicidad. No permitan que digan los problemas personales que dan afuera de la compañía. Siguiente. Luego estuvo Esteban Socorro, lo cual nos mencionó que es importante mostrar al público una publicidad con un relato, una estética, un diálogo que represente a la organización y que la cultura sea de la misma manera. Siguiente. También nos propuso analizar cuál es el rol de la mujer que ocupa con respecto a la comunicación y transformarlo. También nos dijo que para construir una marca se debe tener un profundo autoconocimiento del conocer al sujeto, de vincularse con ello y conocerlo. Siguiente. También nos visitó Matías Guirini, un experto en el mercado laboral, y nos dijo que las empresas deben tener en claro qué buscan. Por otro lado, en la búsqueda laboral existen tres instancias que no se pueden sortear. Las fuentes, el currículum y la entrevista. Y la búsqueda laboral debe estar orientada a encontrar la pasión, el sentido y el propósito. Siguiente. Bueno, después estuvo el panel de los economistas. En este caso, Marcos Ochoa dijo que estamos en una política de emisión monetaria con absorción. Y este modelo ya se encuentra acabando. También que mientras la desconfianza se mantenga, la gente seguirá escapándose del peso. El salario real se está perdiendo. Y esto se muestra con la baja de consumo de alimentos. Después, Marcelo Pondoguilla dijo que las empresas que tienen bien diseñadas sus herramientas estratégicas tienen un poder competitivo importante frente a quienes no las tienen. Y ahí están los profesionales de costos. Y el caer en la actividad queda expuesta en la estructura y la capacidad. Esto se traduce directamente en la capacidad ociosa. Después, habló Ariel Castro Mil, que dijo que el éxito o el fracaso de una organización depende pura y exclusivamente de cómo se analizan y cómo se evalúan los proyectos de inversión. El administrador financiero debe llevar un buen control del cash flow y poseer una buena planificación financiera. Y por último, nos aconseja que aprovechar efectivamente la educación pública y de la calidad. Y así trabajar y estudiar con un placer. Por último, Marcos Sotalora nos dijo que no sabemos qué hacer con el dinero y tenemos miedo de perderlo por tomar malas decisiones. Tener conocimientos en finanzas personales te permite llegar con ventaja a estas oportunidades de las crisis. Y que para eso, las oportunidades que vienen están relacionadas con el tipo de cambio hipercompetitivo que vamos a tener y que se necesita. Como último, en las conclusiones de la parte de costos y finanzas, Ochoa dijo si todos estudiamos, la sociedad mejora y también la economía. Después, Podmo dijo que en cuanto a la administración pública, para poder implementar costos se requiere un cambio cultural porque los costos reflejan la verdad, desnudan las ineficiencias y la mala asignación de los recursos. Ota Lora consideró que en la corta o la larga el dólar se va a ajustar, por lo cual estimó que estar en pesos es estar muy expuesto. Y por último, Castro, el problema nunca pasa por la financiación, sino por el entorno y el contexto por el cual se desarrolla. Luego tuvimos el tema del futuro es ayer y nos visitó Marcelo Verón, quien nos dijo que la ciencia de datos es un activo estratégico en todas las organizaciones en la actualidad. Nos dijo que hoy más que nunca necesitamos de equipos multidisciplinarios y que cambiar antes de cambiar o antes de que tengas que cambiar la fuerza es lo más importante. Después, tenemos la vicepresidenta sobre el mismo tema, quien nos dijo que el crecimiento del negocio... Estamos perdiendo, no sé si alguno podrá. ...es el objetivo principal del marketing, liderando el crecimiento y contemplando que sus actividades dentro del marketing deben ser medibles y de alto impacto, y que la sensibilidad y preparación personal relacionada básicamente con los valores del líder. Como conclusión, nos dicen que hay una amplia gama de profesionales trabajando en el sector empresarial. La clara visión del negocio y la necesidad con los sectores del negocio para poder progresar y la importancia del aprendizaje continuo que se relaciona con el aprender a aprender. Siguiente. Luego estuvo Guillermo Stony, el cual nos mencionó que el trabajo en equipo se basa en tres pilares, en la tecnología, la posibilidad de producción y en la innovación. Estos tres pilares deben estar alineados. La frase que nos dejó fue, el ave para volar necesita espacio, se refirió a sus comienzos, que se sintió libre en aplicar los conocimientos y habilidades. También nos comentó que la cultura tiene mucho que ver, que acompaña al producto, a las necesidades y a los gustos de los consumidores. Siguiente. Luego estuvo Cristóbal Thompson, que habló de la agenda de los primeros 100 días, lo importante que es el cambio, que es continuamente en la vida laboral. Por ejemplo, uno cambia el país, cambia el liderazgo, por eso es importante entender la adaptación. Otra cosa que nos mencionó fue la transición, que tuvo que ir a otro país como gerente general, y tuvo un gran desafío en conocer la cultura, en conocer a lo que pensaba la gente, asumir los riegos y oportunidades. Siguiente. Luego, acá vamos a hablar de la experiencia que nos dejó el Lomas. Fue una experiencia de reflexión que ha enriquecido nuestro aprendizaje y futuro profesional. Es un reflejo de lo que sucede en este mundo hipercompetitivo y ayuda a identificar las habilidades necesarias a ser desarrolladas. Nos permitió percibir cómo impacta la tecnología en las empresas y la importancia de siempre estar a la par de la innovación para poder estar a la vanguardia. Por último, llegamos a la conclusión de que cada vez comenzamos a ser más conscientes de que nunca se deja de aprendiente. Y la frase final, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Muchísimas gracias. Gracias. Una reflexión, chicos, muy bien. Pero la frase es relativa al Lomas, es que es el Lomas, no una frase, sino que es el Lomas. Es el Lomas en una frase, ¿no? No es una frase fuera de contexto, sino que es el Lomas en una frase. Después, si pueden, modifíquenla, porque la idea es esa. Hola, buenas tardes. Nosotros somos CEO Hunters y esta es la semana del Management en Económicas Lomas. El propósito es abordar temas relacionados con la administración dentro de la organización, tanto públicas como privadas, reuniendo a grandes y destacados profesionales, empresarios y docentes para brindar valor al departamento de administración y compartir conocimientos y experiencias sobre el arte del management. Empezaremos esta experiencia con el camino de la alta dirección con nuestro licentante Jan March, que es una persona que busca el nuevo de Sofía constantemente, saliendo de su zona de confort. Función de él es coordinar el equipo de trabajo, el cual siempre él quiere a los mejores. Para él, el liderazgo virtual es complicado, gerencias de otra manera, tenés que comunicar mucho, hablar con el equipo, escucharlos y motivarlos, y como aprendizaje nos deja... Que hay que afrontar la vida con mucho optimismo, pasión. Eso hace la diferencia. Tomás riesgos y eso es lo que más te va a dar mucha experiencia. Es lo que va... de la manera que vos vas a aprender. Ahora seguimos con la carrera del Marketing Internacional con Adrián Farinia, que él estudió Marketing porque tiene los elementos que lo apasiona, que es el comercio en general, el diseño, creatividad, la psicología y sociología. Nos recomienda buscar empresas escuelas que privilegien el entrenamiento porque para ellos es una inversión el desarrollo de su gente, no solo en el marketing. La carrera internacional aprendes muchas cosas nuevas, hay muchas matices que hacen la diferencia, y la mejor opción es exponerse a esas distintas culturas. Y como frase, no, a mí es una que me gustó mucho, que aprovechen a estudiar y háganlos por los que no pueden. Seguimos con el mito del liderazgo de Alberto Levi. La pregunta es que nos hacemos todos, ¿líder se hace o se nace? Bueno, es ambas, es una cuestión genética cultural, que no existe el liderazgo sin un objetivo. Lo que el líder es el objetivo, no la persona. El eje sistemático del liderazgo hace referencia a la capacidad de entender a la empresa como un todo, como un sistema. Y algo muy importante que nos dejó es que no hay que confundirse liderazgo con autoridad. Solo los líderes generan banda de hermanos y los faraones morgues de almas. Seguimos con Esteban Socorro, descubriendo la profundidad del marketing. Es sociólogo, observador. Le gusta hablar y pensar con las personas, van evolucionando. Nos cuenta que antes no se pensaba en el consumidor, solo se veía su reacción y se veía a las plataformas del producto y no a las personas. Esto en la década de los 90. Que una marca es una personalidad, es un sujeto que está detrás, tiene su esencia, tiene su tipo de liderazgo, y nos deja como aprendizaje tales como sea auténtico, sigue tu camino, porque los caminos transitados por los otros no te van a llevar a la felicidad. Seguimos con Matías Guidini, que en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera profesional, que habla de la crisis global y el empleo que está complicado en... Ah, ahí está. En todas partes del mundo, en el mercado laboral es de nicho y se ha transformado en un hiper nicho. La tendencia que va a quedar después de esta pandemia es que trabajar dos días en casa y tres en la oficina, y coincide con Adrián Farina en recomendarnos en buscar empresas escuelas, que privilegien el entrenamiento y el desarrollo de su gente, que la remuneración llega más adelante, y que alentaría a la gente a buscar ese lugar donde les gusta estar, que buscar eso que a uno lo anime. Y ahora los dejo con Evelyn en el análisis del seminario de Economía, Costos y Finanzas. Bueno, comenzando por Marcos Ochoa, nos dio un panorama de la economía para la toma de decisiones empresariales y personales. Mediante una presentación, nos brindó un panorama de la conciertura económica del país, explicando cómo impactaron las variables macro y microeconómicas en los últimos meses, terminando con tres indicadores, uno de confianza y dos financieros, que fueron el de riesgo país y el merval en dólares. Por último, habló del incremento deficiente del salario real, y que eso impacta en las ventas principalmente de alimentos. Pasando a Marcelo Pondmoguile, nos habló de los costos para la toma de decisiones, y remarcó la importancia de que se empiecen a transparentar los recursos de la administración pública para poder implementar costos en el sector público. Frente al panorama económico actual, recomienda a las empresas esperar al primer semestre de 2021 para ver cómo evoluciona el mercado, y dice también que los que superen esta situación saldrán favorecidos y obtendrán ventajas competitivas. En cuanto a Ariel Castromi, nos da un panorama de las finanzas corporativas, la idea es asignar eficientemente los recursos mediante orígenes y aplicaciones de fondos en proyectos viables que generen un retorno a sus inversores. También la creación del valor no es sinónimo solamente de ganar dinero, sino que apunta a una sociedad con mayor cantidad de bienes y servicios y de pleno empleo. En el contexto actual, nos dice que es fundamental analizar diferentes escenarios y apuntar a planes de corto plazo, haciendo un buen control de gastos y trabajando en la liquidez. Por último, Mariano Calora, el director de la Escuela de Finanzas Personales, nos habla de cómo las finanzas personales ocupan un lugar importante en un país como Argentina. Nos recomienda buscar las oportunidades para resguardar el patrimonio personal y que conviene endeudarse en pesos, pero invertir en dólares. Para él es importante la realización, el conocimiento de la situación económica, y como conclusión nos dice que hay que evitar hacer devaluaciones abruptas, sino que tiene que ser algo paulatino. Como conclusión, podemos decir que estas charlas nos dejaron la importancia de la economía, los costos y las finanzas para formarnos como directivos y para la toma de decisiones. La asignación de recursos, la creación de valor y el control de la gestión y financiero fueron algunos de los puntos en común que los expositores tuvieron a la hora de evaluar las claves en la gestión de las organizaciones. Ahora vamos a continuar con Belén con el futuro ensayuno. Bueno, con respecto a Marcelo Berén, que fue uno de los primeros disertantes, él es ingeniero con formación de tecnología y hizo mucho hincapié en términos relacionados a la ciencia de la tecnología, como Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial y minería de datos. Luego siguió Enrique Pérez Rodil, gerente de marketing digital de Coca-Cola y también dio lineamientos importantes acerca de los pilares importantes para hacer ocupar un puesto de ejecutivo en una organización. También hizo hincapié en el mix y en la importancia de tener las competencias duras y competencias blandas y de tener una visión integral del negocio. Como conclusión de las dos charlas, podemos decir que la importancia de adaptarse y de ir capacitándose, además de tener una visión clara de la integridad del negocio, paciencia y un aprendizaje continuo. Luego, Guillermo Storny habló sobre los proyectos que tuvo a lo largo de su carrera, que fueron muy diversos y que todos tuvieron algo en común. En general, él dice que habló sobre lo que se denomina timing, que es saber el momento justo para salir y ser exitosos, también tener equipos multidisciplinarios y dar prioridad al sector comercial utilizando también la tecnología y apoyarse en las finanzas y el control. También nos contó Anéctodas sobre algunos de los proyectos más importantes de su carrera laboral. Por último, tuvimos el honor de presenciar a Cristóbal Thompson y él habló sobre puntos importantes sobre la agenda de los 100 días y terminó su charla haciendo hincapié en que dentro de las crisis siempre hay que mantener el foco, entender las oportunidades y luego dentro de tantos no encontrar el sí. Como experiencia, como para finalizar, podemos agradecer en nombre del equipo a todas las personas que estuvieron involucradas, tanto profesores, nuestros compañeros que también participaron de la experiencia y también las personas que estuvieron en la parte técnica que no se ve y que se nota la dedicación, el respeto y la verdad que más allá de todo se sabe que estamos haciendo historia por ser la primera charla que se hace online. Así que esta sería la frase en nombre del equipo, Lomas, 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 una experiencia única con sabiduría compartida. Muchas gracias. Muchas gracias. No voy a hacer comentarios en general para no interrumpir, pero voy a hacer uno porque hubo una riqueza en el análisis extraordinario y hay una cosa que yo quiero remarcar. Que miren cómo yo aprendo y eso que lo conozco a Abby, pero a veces la frase puesta en el contexto preciso. Por ahí creo que lo dijo Manuel, que dice no lidera una persona, lidera el objetivo. Entonces yo la pregunta que le haría a todos, pero no le respondan, quédensela en su corazón, es quién lidera en Lomas y yo automáticamente les voy a decir quién lidera en Lomas, quién lidera en Económicas Lomas. Es un objetivo, es un objetivo de ayudar, un objetivo de ayudar a las personas y a la sociedad. ¿Y cómo se traduce en eso en algo concreto, un objetivo concreto? En ayudar al desarrollo de talentos, de talentos directivos y talentos empresariales, y talentos personales. ¿Quiénes son esos talentos? Usted. Lidera ese objetivo. Y como todos somos Lomas y todos estamos con el hambrella de la marca Lomas, nos lidera el objetivo de desarrollar el prestigio más alto para la marca Lomas. No sé si coinciden, y está bien que no coincidan, yo les digo para mí quién lidera en Lomas. Podemos seguir, perdón, disculpen. Dejamos igual la pregunta planteada en el chat, no para que la respondan, sino para que la recordemos, y le damos el pase a la siguiente disertación o exposición en este caso. Perdón, Vero, que robé un minuto, pero mientras pasaban, me pareció útil recuperar lo que habían dicho los chicos de que lidera el objetivo de ABI. ¿Seo en action? ¿Están por ahí? Sí, estamos acá. Estoy esperando que proyecten. Ah, listo, listo. No, para saber que no hay ningún tipo de problema. Perfecto, pero muy interesante también la última frase que no recuerdo, pero me hizo emocionar. Es muy lindo ver eso de ustedes. se está haciendo esperar esto, ¿qué pasó? ¿Ahí se ve algo? ¿Ahí estoy proyectando ¿se ve algo? No. Todavía no, Ana. Todavía no. A ver. ¿Y quieren poner? A ver. A ver. Si quieren poner algo en el chat, no hace falta, obviamente no nos referimos a personas, pero sí a los objetivos, si les gusta el objetivo, o por lo menos pongan para usted cuál debiera, si nos lidera el objetivo, cuál debiera ser el objetivo, ¿no? A ver, a ver, no aparece, a lo mejor podemos presentar otro. ¿Ven algo? ¿Me avisan? No, podemos presentar otro team y después vemos como Ana o alguno de sus compañeros lo podemos solucionar, porque a lo mejor es una dificultad técnica. Pasamos entonces a SEO Network, ¿están preparados? No se preocupen, hacemos lo mismo que el otro día, finalizan de exponer y retomamos con ustedes. siempre hay alguna soledad que va a ayudar. Me acuerdo el otro día que creo que Sol le ayudó, ¿no? Acá estamos, acá estamos presentes. Ah, muy bien, Soledad, muy bien. La fortaleza, la fortaleza de soledad, la entendiste, ¿no? Me encantó, me encantó. Ah, viste, eso es, rápida. Muy bien, muy inteligente. ¿Empezamos? Sí. Bien, buenas tardes a todos. Hoy finalizó Lomas, un evento tan nuestro que tiene como propósito ser la semana del management en Económicas Lomas. Y en esta ocasión lo vivimos de forma online pudiendo disfrutar de esta nueva edición junto a increíbles disertantes que compartieron con nosotros sus experiencias en temas tales como la alta dirección, capital humano, marketing, economía, finanzas y demás. El primer disertante nos permitió conocer su trayectoria a nivel global y de él aprendimos que hay que saber aprovechar las oportunidades ya que, digamos, al hacer una carrera internacional esto implica una decisión muy compleja pero que ofrece grandes posibilidades. Por otra parte, Jan nos comentó acerca del desafío de liderar en la virtualidad donde es muy relevante saber escuchar y comunicarse con los colaboradores. Ahí. Ana se está compartiendo tu pantalla ahí, ¿eh? Ah, bueno. Habría que dejar de compartirla de Ana entonces ahora. ¿Vos podés seguir a vos? Sí, sí, sigo, por supuesto. Les comentaba. Por otra parte, Jan nos contaba acerca del desafío, ¿no? De liderar en la virtualidad donde les decía que es muy importante saber escuchar a los colaboradores y comunicarse con ellos frecuentemente. Además, la necesidad de trabajar en equipo, ¿no? Ya que uno solo, él dice, no puede hacer nada por lo que el líder debe tener una visión al tiempo que debe tomar riesgos y trabajar con pasión. Por otra parte, Lea, tenés que volver a compartir o a vos para volver a compartir porque recién le pisó la pantalla a la de Ana y se les desvinculó a los dos. Claro, habría que ponerle a Agostina y entonces ya sabemos que Ana lo puede resolver pero para después. Exacto. ¿Vos podés, Lea? A ver, pará, con la de Agostina si podemos porque así no le quitamos el ritmo a ellos. Creo que Nico lo tenía preparado para exponer. A ver. Sí, acá estoy, Lea, ¿cómo? ¿Levantás vos, Nico, la presentación? Sí, 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 Lea, no puede, lo mando. A mí me equivoco como que estoy presentando pero no sé lo que están viendo ustedes. No. No. No se ve. No, pasó eso, como que se pisó con la de Ana y quedó sin compartirse y Ana quedó como paralizada. Propongo quizás apagamos cámaras. Apaguemos cámaras, apaguemos cámaras. Para saber qué pasa. Sí, apaguemos cámaras, buena idea, apaguemos cámaras. Perfecto. Ahí está Lea. Ahí Lea, le está Lea. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora. A ver, a ver. Wow. Yo la veo a Verónica, quedó fixada Verónica. Quedé yo. Y Leandro está tratando de presentar, eso es lo que veo. Leandro, a ver, si no. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Sí, Se te ve todo el tiempo ahí. Ahí estamos, está ahí. Está moviendo la presentación tuya, Leandro. Perfecto. Continúo entonces. Sí. Este disertante, Adrián Farina, nos dejó algunos disparadores que nos resultaron muy interesantes, como, por ejemplo, la adaptabilidad y la flexibilidad necesaria para alcanzar un objetivo, la importancia de tener un propósito, ¿no? Tanto dentro de las organizaciones como en la vida. Y, por último, también pensar en la curiosidad como un factor clave para el desarrollo de la carrera internacional. Por otro lado, lo tuvimos Alberto Levy, quien nos habló acerca de su libro, El mito del liderazgo, poniendo de relieve algunos ejes fundamentales. Bueno, nos decía que no existe liderazgo sin estrategia, ya que lo que lidera es la visión y no la persona. Liderazgo es situacional. Existe otro eje introspectivo, es decir, de autoliderazgo. Un eje transformacional y otros ejes atravesados por aspectos sistémicos, emocionales, cognitivos, comunicacionales y ético-morales. Y, por último, nos dijo una frase, ¿no? Que destaca su calidad humana y es la siguiente. Merecete que te admiren, más que merecete que te admiren, merecete que te quieran. Bueno, buenas tardes. Pasando a Estrán Socorro, el disertante hizo hincapié en la marca de una organización y la importancia que tiene la media, que no se puede ser un buen marketinero, sino más la marca para la cual trabajas en la compañía. sino la más se nota y el consumidor la construcción de una organización. Es decir, es a través del tiempo y desde el primer día. Y también el concepto de la orientación al consumidor. Es decir, que sea el centro de la organización para que sea posible. Están en un contacto directo y diario con el consumidor y tendrán un servicio continuo. Y bueno, para finalizar, una frase que nos pareció destacada, a veces en el hacer nos olvidamos de pensar y ahí es donde tenemos que agregar nuestro diferencial. El día 2 del evento también se presentó a Matías Guirini, Lidia Rodil, que nos adentró un poco en lo que es el mercado actual durante la pandemia en estos meses y hoy. El contexto crítico en el cual nos encontramos y aquellas actividades que lograron ganar y las que perdieron. Actualmente nos encontramos en un mercado en el cual los modelos de negocio están cambiando constantemente. Se encuentran en revisión y lo necesario que es para las organizaciones reinventarse para poder salir adelante y apoyarse en las nuevas tendencias. Y bueno, para finalizar, una recomendación de Matías es encontrar un trabajo donde uno encuentre la pasión, el sentido y el propósito. Ya que si uno hace lo que le gusta, le va a ir mejor. Buenas tardes a todos. En el día jueves del Loan Management tuvimos la presencia de tres profesores de la casa y un invitado como Mariano de amplia trayectoria que nos hablaron de economía, costos y finanzas en tiempos de incertidumbre. En primer lugar, Marcos Ochoa disertó sobre la economía para la toma de decisiones empresariales y personales, destacando que el entendimiento de la economía nos permite asignar recursos y satisfacer nuestras necesidades de la mejor manera. Destaca también la importancia de leer indicadores económicos y los ciclos económicos para entender el contexto. Después, tuvimos la presencia del profesor Marcelo que habló de costos para la toma de decisiones y destacó el uso de la potencialidad productiva de los recursos para el logro de los objetivos y que los costos deben ser una interpretación de la realidad para que reflejen la situación de la empresa y puedan usarse como una herramienta estratégica. Ariel Castro Mil, por su parte, nos habló sobre finanzas corporativas destacando que la forma en que evaluamos nuestros proyectos de inversión llevará al éxito o al fracaso de la empresa y nos dejó una reflexión muy importante sobre las economías inflacionarias y cómo éstas se vuelven un enemigo de la creación del valor de las empresas. Como cuestión es clave a tener en cuenta remarca mantener los niveles de venta, la contribución marginal y controlar los costos y los gastos en este contexto de incertidumbre. Además, el día jueves hemos podido escuchar la disertación de Mariano Otalora, quien nos habló de las finanzas personales y la importancia de llevar a cabo una buena planificación financiera la que nos permitirá llegar más rápido o mejor a los objetivos mitigando riesgos y disminuyendo los errores. Además, menciona la falta de educación e inclusión financiera del país, lo que genera un cierto desconocimiento sobre los principales instrumentos de inversión, generando o imposibilitando cumplir objetivos por depender de un sistema o del gobierno sin lograr una independencia financiera. Por último, realizó un análisis de los instrumentos de inversión más rentables de la actualidad y a modo de cierre dejó un mensaje que indica que la Argentina ha dado oportunidades y hay que estar siempre del lado de los que eligen hacer y apostar. Como conclusión a este bloque podemos indicar y reflejar la importancia de saber leer informes económicos para comprender contextos y en base a ello planificar, hacer costos con sustentos informativos para la toma de decisiones y generar herramientas estratégicas que añadan valor a nuestro trabajo. Por otro lado destacamos la importancia de tener un norte un objetivo para poder desarrollar una correcta planificación y por último destacar una frase mencionada en la jornada para los estudiantes que indica seguir peleando seguir estudiando que el conocimiento queda los negocios pasan y estos se reconvierten. Siguiendo con el futuro es ayer y pasando a Marcelo Berón él mismo hizo referencia al contexto que tiene como centro a internet y a las libertas plataformas y la importancia de saber entenderlas y utilizarlas para ser comunes estratégicamente. Por otro lado la importancia de la utilización del medio estratégico es decir saber hacernos las preguntas correctas en base a los datos que obtenemos como mencionó él en el caso de Netflix que comentaba. Pasando a Enrique desde su perspectiva en marketing digital nos supo mostrar la importancia de la integralidad del enfoque sistémico y la visión holística dentro de las organizaciones que se encuentran en el rol del director de marketing y qué características debe tener qué habilidades tanto duras como blandas el mismo debe poseer. Bueno las conclusiones del bloque tecnológico y digital que nos dejó estos disertantes podemos destacar que las organizaciones tienen que manejar los datos como un activo estratégico que la ciencia de datos y el big data es un rol clave para el cumplimiento de estos objetivos empresariales y que es fundamental que los directivos tengan una visión integral y holística de todo el negocio. Bien en lo que respecta a la jornada del día viernes 9 de octubre tuvimos la posibilidad de escuchar a Guillermo Storni que se refirió a los proyectos una vida de proyectos y se hizo un recorrido en toda su trayectoria extensa. Nos dejó una serie de aprendizajes muy valiosos entre los que destacamos la importancia de desarrollarse en una organización con la que compartamos valores y principios siempre capacitándonos de forma permanente y por otro lado la necesidad de crear un ámbito que fomente nuevas ideas los proyectos la innovación e investigar en profundidad cada uno de los proyectos en los cuales vamos a incurrir para evitar fracasos y en caso de que sucedan estos fracasos aprender de los errores y no volver a repetirlos. Por otro lado también pudimos escuchar a Cristóbal Thompson con el tema con el tema de la agenda de los primeros 100 días fundamentalmente relacionado con los cambios en este caso la agenda la describió con una serie de pasos que en modo sintético podemos destacar el hecho de reinventarse y adaptarse a la nueva organización conocer los requisitos del puesto los resultados financieros que se manejan en esa organización los procesos identificar estos y saber cómo funciona en detalle en nivel de detalle la organización y por lo tanto será necesario realizar un correcto diagnóstico formar un equipo que se adapte a las necesidades para lograr en los primeros 100 días ejecutar y buscar resultados en base a las estrategias propuestas. Bien y resumiendo la experiencia desde SEO Network reconocemos por un lado que fue posible afrontar con éxito el desafío de realizar el evento online con el agregado del on demand que potencia esta experiencia y por otro lado reconocemos la excelente calidad de los profesionales que disertaron. Por otra parte destacamos este aprendizaje de gran valor en base al esfuerzo y dedicación de todos los que participaron y para finalizar a partir de lo vivido en este Lomas 2020 como equipo reafirmamos una vez más la importancia de poseer una visión a largo plazo de planificar estratégicamente hacer poco en las personas y crear valor. Siguiendo con lo que comentaba mi compañera logramos comprender la importancia de que las organizaciones tengan una visión sistémica e integral como si también logren comprenderlos entornos es decir este contexto busca en el cual nos encontramos lo que implica también un rol fundamental de los líderes de su equipo que tengan un propósito y trabajen para poder lograrlo. A modo de cierre les dejamos para que sean la pregunta correcta del día ¿cuál es tu propósito en la vida? y desde Sion Network calificamos la experiencia como una experiencia transformadora de la cual todos pudimos ser parte muchas gracias. gracias a ustedes seguimos con el orden SEO positive y ya después volvemos a la vuelta y seguimos con SEO in action perfecto avísenme si se ve bueno arranco buenas tardes a todos somos SEO positive y vamos a comentarles cuáles fueron nuestros aprendizajes del Lomas el propósito de esta semana del management es básicamente permitirnos disfrutar y aprender de grandes expositores pero también impulsar el branding de Económicas Lomas dando más valor a nuestro título haciendo que la mística siga creciendo bueno empezando con el pre Lomas tuvimos tres charlas increíbles el primer expositor fue Ian March donde nos habló de su experiencia internacional en la alta dirección nos dijo que tenemos que buscar las oportunidades que nos permiten salir de nuestra zona de confort y de esa manera generar una experiencia internacional luego nos habló del liderazgo virtual donde tenemos que intentar comunicar más que antes hablar más con el equipo escucharlo más a todos los integrantes luego nos habló de cómo el marketing está cambiando cómo los modelos de negocio cambiaron más en los últimos dos años que en los 25 anteriores y como mensaje final nos dijo que tenemos que afrontar la vida con mucha energía y pasión y si fracasamos es parte del aprendizaje y de la experiencia el otro expositor fue Adrián Farina que nos contó su experiencia en su carrera de marketing internacional nos dijo que es la que toma el desarrollo de la gente como una ventaja estratégica que se tarda dos años en que una idea de un producto llega al mercado que en sus equipos de trabajo siempre busca dos cosas que tengan cimiento de marketing bien armados y curiosidad y que hay dos factores uno es incontrolable que es el destino y otro que se puede controlar que es la preparación que genera oportunidades y como mensaje final nos dijo que aprovechemos todo lo que podamos y que estudiemos por los que no pueden luego tuvimos al gran Alberto Levi donde nos habló en general del mito del liderazgo nos dijo que para ejecutar una estrategia es necesario un fuerte liderazgo que un líder se nace y se hace y tiene la capacidad de transformar la estrategia en acción sueños en realidades y objetivos en resultados y que no podemos confundir liderazgo con autoridad que los líderes generan banda de hermanos y generan otros líderes y que no hay liderazgo sin estrategia y como mensaje nos dijo que tenemos que ser líderes de nosotros mismos y no autoengañarnos Bueno, el día 2 del Lopas comenzó con Esteban Socorro que nos contó principalmente sobre su trabajo en el ámbito del marketing en Coca-Cola y le sacamos como ideas principales que no hay que hacer carrera sino camino ya que el que hace carrera corre por donde otros corrieron que una marca es una manera de expresarse y de reflejar a quien está detrás refiriéndose al brand manager además nos contó que Wabi significa buscar la belleza en imperfección que tomaron el significado y lo convirtieron en su filosofía y bueno, finalmente que la marca más importante que hay que construir es la marca propia hay que ser fiel a esa marca y si es honesta y auténtica va a lograr sus puntos Luego tuvimos la oportunidad de escuchar a Matías Gidini su disertación trató sobre el mercado laboral argentino actual y el impacto del COVID-19 de esta charla surgieron muchos puntos interesantes se habló sobre el desafío que surgió con la pandemia que es el liderazgo virtual de que esta es una buena oportunidad para invertir en capacitación y que ante personas de selección largos hay que mantenerse activos y conectados para no abandonar ni decaer y que desvincular es parte del papel del liderazgo que es clave la comunicación la honestidad y explicar el porqué y que tienen que haber instancias de feedback previas El día 3 tuvimos el gusto de escuchar a 3 profesores de la casa y a Mariano Tálora Marcos Ochoa nos habló principalmente sobre el contexto económico actual en Argentina en influencia de la pandemia nos comentó sobre la necesidad de hacer planes de estabilización para lograr el pleno empleo y la importancia de hacer análisis de coyuntura para una correcta financiación de recursos también nos comentó que actualmente a los problemas macroeconómicos se suman conflictos políticos haciendo que aumente la incertidumbre y como frase final que bueno no hay proyecto de inversión más rentable que invertir en capital humano Marcelo Podmoguile nos habló sobre los costos para la toma de decisiones y destacamos que bueno lo que nos comentó sobre los costos en la práctica es que en el ámbito privado te pueden llamar para determinar costos llamar presupuestos integrados diseñar tableros de comandos y estrategias del plan de negocios y que el problema de la gestión de costos en el sector público es que desde la política no se transparenta la utilización de recursos y se ve a diario que se acomodan los recursos públicos en función a esos intereses por ende debería haber un cambio cultural en ese sentido Bueno continuamos con Areca Fromil donde nos habló de la finanza corporativa la definió como una correcta asignación y racionalización de recursos con un fin clave que es la creación de valor para la organización que el éxito o fracaso de una organización va a depender de cómo se evalúan los proyectos de inversión y una de las decisiones que vamos a tener que tomar es cómo nos vamos a financiar que cualquier decisión que tome un gerente tarde o temprano repercute en las finanzas de la empresa y que el rol del administrador es tener un buen flujo de fondos Continuando con el otro disertante Mariano donde nos habló de las finanzas personales la define como desde casarse y planificar tener un hijo hasta mudarse que todo eso aplica el término que tiene que haber una compatibilidad entre nuestro objetivo y la planificación que también tenemos que aprender a no depender del gobierno o situaciones culturales y que cada uno tiene que ser dueño de sus propios objetivos y sueños recapitulando luego de la clase de economía y costos de Marcos y Marcelo podemos decir que más allá de los problemas que tenemos en el entorno políticos económicos y financieros el proyecto al cual le tenemos que invertir más capital es el nuestro nuestro propio aprendizaje y crecimiento para complementar Ariel y Mariano agregan que estudiar y hacer lo que hacemos con placer es clave saber adaptarse hacia la diferencia y entender que el conocimiento es lo que queda los negocios pasan y se reconvierten al día siguiente Marcelo nos introdujo en la ciencia de datos en la importancia estratégica que tienen los datos para las organizaciones para todas las organizaciones y como esto se potenció y aceleró con el COVID que es una herramienta pero que va a pero que para crear valor tiene que haber debate que le dé soporte a la toma de decisiones y saber que el proceso necesita de distintos perfiles matemáticos tecnológicos estratégicos creativos etcétera y esto nos da la pauta de todo lo que abarca a continuación Enrique nos habló del rol de director de marketing de la importancia del buen seteo de objetivos que tiene que ser smart de entender al consumidor y del desarrollo del equipo que tiene que ser lo más diverso posible también habló de la importancia de la flexibilidad funcional donde se expande el conocimiento de todas las áreas agregándole sensibilidad networking y también la importancia de conocer el mercado como dice Gabriel pisar la calle hay que saber y hacer de todo En el día de ayer viernes nos complazó con su visita al señor Stormy quien nos dejó valiosos conceptos de su carrera en marketing en grandes empresas como Arcor Águila él expresó muy buenos conceptos en cuanto a que el éxito tiene varios padres y el fracaso es huérfano o que lo importante no es ser el primero sino tener el timing para ser segundo y a la vez mejorado también en la jornada de ayer estuvo el señor Thompson desde México quien nos contó los desafíos que comprende una agenda directiva en los primeros 100 días de gestión enseñándonos que lo principal al comenzar una gestión es conocer profundamente la cultura organizacional del lugar como experiencia de Lomas 2020 como grupo rescatamos la oportunidad de aprendizaje mediante la interacción con experimentados expositores que se dio en el marco de un evento de excelencia organizado por nuestra querida facultad de forma online disponible para cuando lo queramos ver en sus formatos de YouTube y en las redes sociales y de forma totalmente gratuita Pago a parte como grupo queremos felicitar a los chicos que expusieron hoy en el Lomas 2020 estuvieron espectacular y como frase destacada pensamos que el Lomas es la reunión de talento ganas y pasión por hacer lo que nos gusta creando futuro muchas gracias desde sea positivo muchísimas gracias a ustedes y le damos el paso al siguiente equipo quedan tres no pero cuatro quedan ah ok no sabía si quedaban tres o cuatro porque claro el equipo coliseo visionari y seo in action sí 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 exacto porque una presentación que no se dio claro exacto seo virtual están por ahí sí ahí estoy presentando bárbaro dale gracias ya les digo que el Lomas por Lomas tuvo récord de visita rompió todos los récords para nosotros qué felicidad vamos y yo no dudaba con eso digo que estimo bien el mercado buenas tardes a todos nosotros somos museo virtual y este es el resumen de nuestra experiencia de co-creación de valor en este Lomas 2020 en la semana de management vivimos muchas experiencias pero todas ellas con el propósito de crear valor tanto para nosotros como para nuestra casa que es Lomas en la primera entrevista a Jean Marchand él nos mostró el camino a la alta dirección una carrera inspiradora y que refleja su ser por el conocimiento y por salir de la zona del confort así como conocer culturas de otros países una frase que remarcamos es que lo más importante es afrontar la vida con optimismo energía y pasión con la visita de Adrián Farina aprendimos desde la experiencia una carrera de marketing internacional nos enseñó la importancia de tener un propósito una meta y de no dejar las cosas al azar sino que debe cada día generar las oportunidades que nos puedan llevar a ese propósito una frase que personalmente me marcó fue la de si no hacemos las cosas por nosotros debemos hacerlas pensando en los que no pueden hacerlo continuando Lely como siempre nos inspiró y en este caso habló de liderazgo y de cómo es importante liderarse a uno mismo conocerse y no auto engañarse en cada una de sus palabras y respuestas nos fue una enseñanza y un consejo para tener en cuenta de nuestro futuro también nos visitó Esteban Socorro y descubrimos la profundidad del marketing y cómo es el proceso de llevarlo a cabo de la investigación a la acción desde su posición de sociólogo nos mostró lo importante que es hacer nuestro camino camino para llegar hasta donde queremos llegar Matías nos dio un panorama muy completo del mercado laboral y ayudó a nuestro desarrollo de carrera profesional remarcando la importancia de estar continuamente capacitándose Escueles tuvimos el honor de vivir la experiencia con tres profesores de la facultad y el Mariano que ellos nos dieron un panorama general de la economía costos y finanzas tanto personales como organizacionales Marcos Ochoa nos mostró la economía para la toma de decisiones empresariales y personales la economía que busca ese proceso de asignación de recursos de la manera más eficiente posible habló tanto de la micro como de la macroeconomía y nos dejó la enseñanza de las cuatro variables clave para la toma de decisiones en economía que son la actividad económica la inflación el tipo de cambio y los intereses por su parte Marcelo Pormovil nos dio su punto de vista desde el aspecto de los costos para la toma de decisiones y que el costo debe ser una interpretación muy realista de lo que sucede en las organizaciones y transmitió que sin conocer los costos no se puede planificar ni armar estrategias Ariel Castro Mil nos habla de que el éxito depende de cómo se evalúan los proyectos de inversión que la administración financiera significa el control y la generación de valor con una correcta asignación y racionalización de recursos una empresa vale por los flujos que genera y recomienda en este contexto trabajar en la liquidez el punto de equilibrio y la planificación de corto plazo la confianza se traduce en certidumbre y la certidumbre en inversiones y nos deja el mensaje de aprovechar la educación pública y planificar para transformar el presente y formar el futuro después Mariano Talora destaca la importancia de las finanzas personales y el poco conocimiento que hay al respecto las finanzas personales siempre están orientadas a cumplir un objetivo se debe planificar evaluar el plazo el riesgo y por último revisar dónde invertir el actual es un contexto para invertir en bienes y endeudarse en pesos y la inversión en el mercado de capitales se puede probar de menor a mayor nos alienta que la crisis va a pasar y hay que seguir apostando como conclusiones de este seminario se debería enseñar educación financiera en las escuelas y fomentar una cultura de ahorro y trabajo y planificar y entender de costos y economía son claves para tomar buenas decisiones después en el seminario del futuro es ayer tenemos a Marcelo que nos habla que nos habla de los datos en el contexto actual y como activo estratégico nos habla de las áreas de ciencia de datos que son data mining big data machine learning e inteligencia artificial y nos ejemplifica el uso con un caso de Netflix los equipos profesionales hoy por hoy deben tener deben complementar perfiles de tecnología y de negocio luego Enrique Pérez Rodil nos trae la idea de la integralidad de los seres humanos habla del perfil de marketing con funciones de crecimiento de negocio voz del consumidor storyteller y desarrollador de capabilities y que combina competencias duras y blandas nos dice que si solo sos experto en una disciplina pronto no vas a ser experto en ninguna por eso habla de un perfil de marketing en forma de T que va a evolucionar un perfil de marketing en forma de M y nos lo relaciona con su propia trayectoria donde toda experiencia sirve el crecimiento puede ser horizontal y no se busca ser el mejor sino el mejor aprendiendo como conclusiones de esto los datos solo tienen sentido se aportan valor y son útiles para la toma de decisiones trabajar con data science depende de la creatividad de quien use las herramientas el factor clave para competir es diferenciarse en la interacción del marketing digital el e-commerce y IT con las áreas de la organización y lo ideal es meterse en nuevas áreas y el aprendizaje continuo bueno Guillermo Estorni en su charla una vida llena de proyectos nos comenta los aspectos comunes de los proyectos en los cuales encontramos la oportunidad que hace referencia a saber bucear en las tendencias las cuales generalmente no se manifiestan expresamente un equipo es el pilar fundamental contar con un equipo de confianza e interdisciplinario el clima se debe desarrollar un ambiente donde se fomente la innovación y se impulse a los individuos a presentar sus ideas y la transpiración que hace referencia al esfuerzo y al trabajo y acá Estorni cita a Thomas Edison diciendo que el éxito es un 10% de inspiración y 90% de transpiración la charla de Estorni también nos llevó a reflexionar acerca del miedo a equivocarnos inculcándonos la idea de que el fracaso es parte del aprendizaje otro concepto en el cual pone mucho énfasis es el timing que dice que a veces no es tan importante salir primero sino salir segundo pero mejorado el mensaje que nos deja Estorni es confiar en nosotros mismos tener una fuerte convicción sobre nuestras ideas y luchar para que se lleven a cabo en la charla de Cristóbal Thompson hace referencia a la agenda de los primeros 100 días como el periodo crítico que toda persona debe tener en una nueva organización o en un nuevo puesto él dice que no es más fuerte el que sobrevive y el más inteligente sino el que se adapta mejor al cambio entonces bajo esta premisa nos resalta los puntos claves de esta agenda que serán por ejemplo aprender el propósito y la cultura organizacional conocer la estrategia adecuarla a la situación actual alinearla al equipo y a los sistemas de la organización y por supuesto ejecutar y lograr los resultados esta experiencia es inolvidable cada año nos sorprende gratamente el nivel de expositores que participan en el Lomas podemos decir que estamos orgullosos de formar parte y que es notable el esfuerzo constante por elevar el nivel de la facultad lo cual contribuye al legado y a la mística Lomas Lomas es experiencia única trabajo en equipo y aprendizaje muchas gracias muchas gracias pasamos al siguiente mientras entra la otra bueno me emocionaron las palabras que pronunció Denis de todo el equipo pero impresionante muchas gracias bueno vamos somos el team directivo Coriseo y partiendo de la participación realizada durante el seminario de Lomas logramos plantear los siguientes propósitos desarrollar el branding e incrementar el valor de la marca de Lomas posicionar las ciencias económicas como referencia de manager potenciar el talento de los estudiantes diferenciar nuestra casa del resto y dar a conocer nuestros valores pilares y cultura el siguiente Firmina por favor el primer disertante fue Jean Marché en el camino de la alta dirección y los principales pilares que nos o ideas que nos transmisió fue la importancia de salir de la zona de confort lograr adaptarse de las situaciones la importancia de ponerle la pasión y la energía a lo que emprendemos y tomamos riesgos para poder llevar adelante nuestros objetivos siguiente Firmina el segundo disertante fue Adrián Farina quien partió también de la importancia de que también nos tenemos que promover nuestros objetivos y las tareas que realizamos con pasión y como un punto de partida para lograr una observación de distintas ópticas de la dirección y poder ser curiosos y llevar adelante ese desarrollo profesional siguiente Firmina por favor bueno a continuación con lo que dijo mi compañero Leo para cerrar la jornada del primer día del Lomas el siguiente disertante fue Alberto Levi planteó tópicos abordados en su libro el mito del liderazgo y no solo enriqueció los conocimientos que nos transmitió sino que también lo pudimos relacionar con nuestro modelo de Lomas y el pilar leadership la influencia del líder y la organización y la conducción de los equipos de trabajo el líder debe tener la cualidad de tener un pensamiento sistémico visualizar a los integrantes de la organización como un sistema holístico como un todo plantea que el líder se nace y se hace que está compuesto por propiedades o cualidades innatas así como también formaciones académicas y experiencias siguiente filmina ya pasando a lo que es la jornada del miércoles con Esteban Socorro es el encargado de la transformación digital en Coca-Cola planteó la aparición de nuevas plataformas que permiten adaptarse a lo que es el entorno de COVID-19 y por su parte terminan aprovechando las oportunidades que el mismo presenta considera la marca como una personalidad es un objeto social que debe adaptarse al entorno en el que participa manteniendo siempre la esencia también muy destacado y que nos quedó a nosotros como alumnos es la importancia de hablar con todas las personas que componen la organización hablar con los competidores porque de todos los lugares surgen ideas y es ahí donde se produce el aprendizaje que agrega valor énfasis principalmente en lo que es la transformación digital nos pide que hagamos que el proceso sea menos doloroso y se acelere el cambio pasando a lo que es el último disertante de la jornada que es Matías Guidini es gerente general especialista en selección y cazador de talentos de profesionales ejecutivos planteó que bueno todo esto que está pasando con la pandemia cambió los modelos de negocios y las formas de consumir hizo énfasis en un claro aumento en el nivel de desempleo en nuestro país así como también las diferentes repercusiones que tienen este contexto a nivel mundial y por último identificó cuáles son los principales perfiles demandados por el mercado laboral que están relacionados principalmente a las carreras relacionadas con tecnología o sistema de información y a la enfermería paso bueno a mi compañera Paula que va a explicar lo que es la jornada del jueves bueno en la jornada del día jueves tuvimos la oportunidad de participar del seminario de economía costos y finanzas en tiempos de incertidumbres con grandes disertantes siguiente Marcos Ochoa entre otros aspectos nos habló del contexto micro y macro actual las variables claves a tener en cuenta para la toma de decisiones tales como la actividad inflación tipo de cambio y tasas de intereses y algunas de las características del impacto de la recesión económica en nuestro país siguiente por otro lado Marcelo Podmodigne nos compartió temas relacionados a los costos la importancia de analizar los costos tanto en el ámbito privado como también en el ámbito público para lograr administrar de forma eficiente los recursos de la organización siguiente bien pasando al disertante Ariel Castro Mil arribamos a las siguientes conclusiones por ejemplo aprendimos que en las finanzas corporativas son útiles para asignar correctamente los recursos para la toma de decisiones financieras que debemos evaluar las variables y plantear los escenarios en tiempos de crisis pasando al siguiente disertante hablando de Mariano Otalora plantea que en las finanzas personales es importante diversificar la cartera de inversiones saber los riesgos a asumir en las inversiones y en base a ello armar una buena planificación siguiente disertante por favor bueno Marcelo Berón participó de la segunda parte de la jornada del jueves el futuro es ayer su disertación fue enfocada en el análisis de los datos nos transmitió la importancia de entender al Big Data como un medio estratégico y que los datos son el activo más valioso de las organizaciones ya que son útiles para tomar decisiones algo que nos gustaría resaltar que mencionó es cómo el contexto COVID-19 ayudó a acelerar y potenciar la industria digital siguiente bien en cuanto a Enrique Pérez Rodil sostiene que el directivo de marketing debe generar crecimiento para el negocio representa también la voz del consumidor y que identifica las necesidades de este también como una frase destacada que nos brindó dice que no debemos ser el mejor pero sí el mejor aprendiendo eso es una de las frases que nos quedó a nosotros siguiente Dicerda bueno siguiendo con Guillermo Storni hizo siguiente hizo hincapié en la capacización permanente que sin teoría no hay aprendizaje también marcó tres pilares en los negocios los cuales son tecnología producción y financiamiento siguiente mencionó la frase el ave para volar necesita espacio en relación a que las compañías tienen que crear un ámbito para que las ideas puedan florecer y crecer es un clima que permite innovar a empresas históricas que se caracterizan por este concepto siguiente siguiente una más y bueno acá dio el ejemplo de los budos pascua en relación a la importancia de la cultura de la productividad y los nichos de mercado es una gran combinación siguiente nos dejó como aprendizaje la importancia de entender los mercados dio el ejemplo de las barras celiares que tenían tres targets distintos y por lo tanto hicieron tres tipos de comerciales uno para cada target siguiente por último pero no por eso menos importante estuvo Cristóbal Thompson que tocó temas importantes como el dinamismo del mercado actual que genera una gran rotación de personal lo que quiere lo que requiere tener una metodología o agenda de adaptación que lo relacionamos con la agenda de los 100 días siguiente y la verdadera cultura organizacional se aprende desde el primer momento en que se ingresa una organización cada operación en el mundo tiene una cultura que se da por la gente por el estilo de liderazgo siguiente muy bien llegamos a la parte de la experiencia de las conclusiones generales que sacamos de lo que fue la experiencia de Lomas y el seminario entre otras determinamos la importancia de tener un seminario educativo en un espacio universitario de la universidad pública que nos propone que lo resaltamos y de alguna manera nos sentimos gratificados por tener esta oportunidad después compartir también la experiencia de la alta dirección y los grandes disertantes que tuvimos durante las exposiciones y los días que fueron transcurriendo la importancia que le dan a la gestión de talentos como nosotros obviamente estamos en proceso de esa gestión de talentos y bueno lo consideramos muy importante el impacto multidisciplinario que plantean los distintos disertantes dentro de las organizaciones el destacar la demanda del mercado laboral cómo tenemos que adaptarnos qué es lo que tenemos que seguir haciendo cuáles son las ramas que se están especializando y que más tienen salida laboral de alguna manera que fueron lo que fueron compartiendo con nosotros el aprendizaje a través del fracaso que muchos o sea no solamente contaron sus casos exitosos sino también contaron la parte el lado B la cara B de las experiencias que también que resulta muy muy que no suma de alguna manera comprender por último las variables del entorno y tomar decisiones eso es lo que vamos desarrollando durante toda la carrera y lo que obviamente en el seminario lo reforzamos y lo ponemos en práctica una vez más siguiente filmina por favor también bueno el desarrollo de las grandes marcas sostenibles en el tiempo como se fueron sosteniendo en el caso de Socorro bueno nos fue contando un poco de las marcas el factor COVID cómo aceleró y potenció las distintas áreas industriales dentro de todo el entorno las importancias de salir de la zona de confort que planteaba Jean Marché que es importantísimo inspiración al crecimiento del desarrollo personal y profesional recontextualizar el conocimiento y la aproximación de la realidad y obviamente siempre potenciar la mística Lomas desde la virtualidad desde la o sea desde reinventarse para poder llevar adelante esto y bueno queremos agradecer obviamente a toda la cátedra de toda la universidad por hacer posible el seminario y llevarlo adelante como frase final dejamos que Lomas para nosotros es construir una marca propia y es lo más importante muchísimas gracias muchas gracias muy lindo mensaje con un doble sentido impecable muchas gracias sí muy bueno me encantan esas cosas que te dejan ahí muy bueno porque hace a la persona y a la institución que es el propósito bueno muy buenas tardes a todos somos el team directivo Visionary y a continuación les pondremos las palabras claves de cada uno de los acertantes que participaron en lo que fue el Lomas Management de la semana con respecto al propósito de Lomas Management tiene como objetivo reunir a grandes y destacados profesionales empresarios y estudiantes avanzados para que compartan sus experiencias y conocimientos y así entender lo que es el arte de la dirección potenciando la formación de los estudiantes y los demás participantes desarrollando un branding para posicionar a Económicas Lomas como un referente del Management de la Argentina siguiente Firmina a continuación detallaremos los aprendizajes y conclusiones de cada uno de los disertantes con respecto a IAM una gran oportunidad es asumir riesgos de salir de la zona de confort hay que adaptarse a las nuevas culturas mercados entenderlos y contar con la capacidad de reinventarnos constantemente siguiente Firmina también hablar de lo que es el líder que debe tener una visión clara la capacidad para formar un equipo de trabajo competente que posee humildad y también transmitir a sus colaboradores seguridad y confianza y también destaca que resulta imposible desempeñarse en alta dirección cuando la estrategia no logra ser compartida siguiente Firmina con respecto a Farina para continuar desarrollándonos profesionalmente debemos buscar el aprendizaje continuo y también lo que son las cosas nuevas resultando esencial armar nuestra propia red de contactos como profesional siguiente Firmina también hablar de lo que son los líderes relacionándolos con la actualidad ya que deben amigarse con la tecnología buscar oportunidades y además construirla debemos pensar en cómo influir para que las decisiones de la organización tengan un resultado positivo en la sociedad siguiente Firmina con respecto a Levy para hacer marketing debe tener una perspectiva interfuncional basándose en lo intangible considerando la oferta como una promesa y la demanda como una esperanza también considera sumamente importante que se deben transformar objetivos en resultados es decir transformar sus deseos en realidades siguiente Firmina también hablar de lo que es la clave de liderazgo que resulta mostrar hacia dónde va la organización involucrando a toda su gente y también haciéndolo sentir importante siguiente Firmina también destacó que no existe una persona que haga la estrategia sino que todo el mundo la hace y todos la implementan motivándolos a trabajar en equipo siguiente Firmina también destacó la existencia de dos valores fundamentales en la organización lo que es el valor emocional es decir el sentido de pertenecer con la organización y el valor ético que está relacionado con la doctrina siguiente Firmina bueno también tenemos a Esteban Socorro que considera fundamental que como profesionales tengamos la capacidad de ser observadores de hablar de interactuar y de pensar en las personas que es fundamental mirar la cultura lo que está pasando saber qué piensa la gente entender al consumidor es clave para desarrollar las marcas y mantenerlas en el mercado en cuanto a las empresas que deben observar el entorno sentirlo y asociarlo a sus marcas siguiente por favor una marca definitivamente es una relación que pretende ser larga leal honesta y transparente tiene que respirar la esencia de las personas que la manejan y el éxito de la marca parte de la representación de los valores en los que uno cree llevados en los contextos sociales pertinentes a la mejor manera posible siguiente por favor continuamos con Matías que nos cuenta que se enfoca en la selección y reclutamiento de los perfiles ejecutivos profesionales teniendo como idea base buscar empleo de las personas y que ellas se sientan bien nos cuenta que nos encontramos en un mercado general muy cambiante con un alto nivel de desempleo y también nos habla sobre los grandes cambios en los hábitos de compra que los perfiles más demandantes en la actualidad en cuanto al mercado laboral son para el sistema de salud y enfermería ingenieros en informática licenciados en sistemas siguiente por favor lo que nos aconseja es que debemos hacer algo que nos guste encontrar un trabajo donde sintamos pasión y un propósito que resulta fundamental tener buena comunicación y ser honestos a continuación seguimos con el seminario de economía costos y finanzas en tiempos de incertidumbre arrancando por Marcos Ochoa que nos cuenta que la economía es una ciencia que se encarga de asignar recursos escasos y satisfacer necesidades individuales y sociales que se divide en cuatro aspectos fundamentales que es macro y micro economía y en el ámbito público y también privado y que un profesional puede desarrollarse en función a ellos siguiente por favor y nos habla sobre la conjuntura económica que hay cuatro variables macroeconómicas que inciden directamente en la toma de decisiones de los negocios que son la actividad la inflación el tipo de cambio y la tasa de interés continuando con Marcelo nos habla sobre los costos y la economía que están ligados y que hoy en día uno de los problemas que existen en las organizaciones es que adolecen de información de costos que el costo no es un sacrificio no es una pérdida en realidad es la aplicación de valores o recursos para conseguir objetivos productivos siguiente por favor nos habla sobre que los costos tienen intervención tanto en el ámbito privado como en el ámbito público siguiente por favor y que las empresas deberían tener muy en claro lo que es un resultado económico de un resultado financiero como para tomar buenas decisiones y también nos habla sobre que la inteligencia humana va a jugar un rol protagonista de acá en adelante en el corto mediano y hasta se atreve a decirlo que en el largo plazo siguiente por favor bueno siguiendo con lo que es las finanzas corporativas Castro Mil lo que nos explicó es que el éxito o el fracaso de una organización depende pura y exclusivamente de cómo se analicen y cómo se evalúan todos los proyectos de inversión que ellos presenten el rol del administrador es fundamental para la creación de valor tanto para los accionistas y también para la sociedad es decir que la creación de valor no es solo que el empresario gane dinero sino que la empresa gane dinero y genere nuevas puntas de trabajo para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad siguiente es clave también la implementación de un presupuesto y el rol administrador financiero para optimizar todos los recursos con los que cuenta la organización la planificación además es clave para dar pasos positivos y así poder transformar el presente siguiente en cuanto a las finanzas personales Mariano lo que nos explica es que estas ocupan un lugar muy trascendental y muy importante es difícil encontrar una motivación o un objetivo que no esté ligado exclusivamente en las finanzas personales hay que tener conocimientos financieros y es lo que nos va a permitir llegar más rápido o mejor a ese objetivo que nosotros queremos cumplir y así evitar cometer errores en el camino siguiente nos dice que si uno tiene claro el objetivo el riesgo es asumir la importancia es armar una buena planificación tener en claro bien el objetivo que queremos alcanzar realizar un plan y un plazo de inversión y entender que el riesgo que estamos asumiendo es el que nos va a llegar a cumplir el objetivo el conocimiento es lo que hace la diferencia y la capacidad de adaptarse hace mucho más esa diferenciación que es lo que buscamos lograr bien bueno siguiendo un poco con el futuro de ayer empezamos hablando por Marcelo Verón que es gerente de telecomunicaciones él nos cuenta que en la actualidad los datos son el activo estratégico de una organización con lo cual es importante que entendamos lo que es el volumen y brindar un ecosistema de análisis correcto para tomar buenas decisiones el objetivo principal del Big Data es la generación de valor analizar los datos nos permite entrar en los niveles de organización y así tomar las decisiones estratégicamente correctas siguiente bueno se debe entender al Big Data como un modelo estratégico se debe entender qué es lo que queremos obtener cuáles son las preguntas correctas que nos queremos hacer para poder responder a partir de ahí a un análisis correcto de datos es importante que el profesional entienda la herramienta y siempre trate de utilizar esta a su favor el valor agregado en el perfil profesional lo hace a través de la comunicación la creatividad el proceso el análisis etcétera siguiente en cuanto a Enrique él es gerente de marketing digital nos comentó la importancia de tener un enfoque integral en la organización es decir poseer una visión holística sobre el negocio contar con habilidades interdisciplinarias y que esto es esencial para que toda la conexión de toda la empresa entre las competencias a destacar también nos mencionó tener experiencia en diferentes áreas de negocio siguiente y también destaca que se debe tener competencias blandas que hacen referencia a todo lo que es la humanidad visión innovación y agilidad considera que las diferencias dentro de los aspectos digitales de las compañías están en cómo se conectan dentro de ellas cada una de las áreas de la organización siguiente bueno continuando con el siguiente disertante que fue Guillermo Torning y nos habló de una vida llena de proyectos destacamos que bueno cuando habló del ámbito laboral es ideal que se pueda crear un clima en donde las los colaboradores puedan aportar con sus ideas y así estas ideas puedan florecer es decir empujándolo al individuo hacia la innovación y a su vez también que aporte el crecimiento en la organización también destacó que hay tres pilares fundamentales el primero es la tecnología que es el que posibilita la producción en segundo lugar también que es importante la incorporación al proceso a las áreas de marketing y al área de ventas y en tercer lugar también que es importante contar con el apoyo de finanzas y control para lograr siempre orientarse hacia los resultados y por último la innovación y la creatividad que es clave es decir escuchar constantemente va a permitir que se puedan satisfacer diversas necesidades de los consumidores y por último con Cristóbal Thompson nos propuso la agenda de los 100 días y la importancia de tener una metodología para poder trabajar en esos primeros días también entender los cambios que bueno uno tiene que promoverse y reinventarse y dejar el rol pasado para mentalizarse hacia el nuevo rol y por último que bueno el equilibrio entre la agenda personal y laboral debe tener límites es decir que un equilibrio entre ambas debe ser posible y a su vez también esto lo va a permitir la madurez del equipo que lo acompañó y por último queremos destacar que entre todos los disertantes una trazabilidad entre ellos y lo común entre ellos fue que hay que considerar a las organizaciones actuales que se encuentran bueno en un cambio constante y que hay que tener la capacidad de detectar y aprovechar esas oportunidades sin cerrarse con las tendencias que no agregan valor y por último nuestra frase es bueno adquirir LOMAS es adquirir conocimientos cambiar modelos mentales y ser capaces de liderar organizaciones muchas gracias y bueno también fuimos parte de LOMAS por LOMAS y queríamos ser parte con esta con este slide muchas gracias felicitaciones excelente muy linda frase el último no veras si estoy silenciada porque mis vecinos pusieron música ahora es me silencio la vez listo queda el último no si ahí está Sole bueno pudimos proyectar no más gracias Sole antes de nada bueno siguiente filmina nosotros somos CEO in Action y lo que vamos a presentar es la semana copiando la experiencia de LOMAS 2020 el propósito básicamente es esta es una jornada donde la semana de la administración se trata de la semana de la administración reúne profesores graduados empresarios estudiantes que básicamente lo que hacen es comparten sus experiencias y conocimientos básicamente está dirigida a toda la comunidad y tiene por finalidad mostrar el arte de la alta dirección en las organizaciones temas que trata tales como liderazgo estrategia marketing y alta dirección entre tantos siguiente por favor el día sábado tuvimos la visita virtual de Ian March si el tema tratar por el camino a la alta dirección siguiente por favor y acá básicamente él nos comenta que lo que hizo llegar al puesto a él es básicamente la actitud si la actitud es muy importante dice que fue difícil dejar calderma pero y después pasó a desenvolverse en una empresa familiar y totalmente es todo diferente es muy complejo construir una compañía de cero y que mucho más aún si tu jefe es accionista y no tenés la misma estrategia que él siguiente por favor después dice que ocupar un puesto en la compañía fuera del país es una decisión muy difícil pero lo positivo es que se aprende mucho el liderazgo virtual es clave y que hay que sobre comunicar su mayor desafío es dirigir gente que no quería trabajar el management dice se aprende en el campo y para liderar hay que ser empático hay que ser enérgico comunicador y la compañía no puede no se puede manejar sin la gente siguiente por favor los modelos los modelos de negocios se han cambiado más en el último año que en los últimos 25 años su papel básicamente es coordinar balancear dentro de sus equipos todas las aptitudes también nos deja un mensaje final dice que lo más importante es afrontar la vida con optimismo energía y pasión y la pasión hace las diferencias asuman los riesgos los recomiendo siguiente por favor también el sábado tuvimos a Adrián Fariña con la temática de una carrera de marketing internacional acá él nos comenta que el entrenamiento no es un gasto es una inversión y es es mantener básicamente una ventaja competitiva es importante entender qué espera el cliente cómo y para qué compra al momento de la verdad dice que es donde se plasma toda la estrategia y ese momento puede ser muy crudo dice que poder ver desde el otro lado de la mesa también te enriquece mucho siguiente por favor le gusta mucho ser parte de la sociología del marketing y cambiar de culturas y de países también dice que le funcionó siempre hacer un esfuerzo extra las oportunidades hay que salir a buscarla el navegante dice que no sabe a dónde va que cualquier viento es a favor en ese caso por eso la planificación es clave hay que hacerlo por el que no puede pero también hay que hacerlo por uno mismo siguiente por favor y por último el día sábado tuvimos el mito de liderazgo morgue de almas o banda de hermanos de Alberto Levi acá siguiente por favor acá la curiosidad y la pasión por el marketing es la que lo moviliza a seguir investigando básicamente nos comentó todo el libro dice que el marketing es transdisciplinario y desde lo súper duro hasta lo súper blando dice que el tema del liderazgo es muy complejo haciendo una analogía con una jirafa nadando de espaldas así que nos transmitió de que esto es muy complejo y con un librito no podés salir a liderar con la lectura de un solo librito dice quien te pisa la cabeza para que no seas líder puede ser un faraón pero no es un líder claramente y después nos mencionó varios ejes el primero por ejemplo es transformar la estrategia en acción el segundo siguiente por favor un líder nace y se hace perdón el segundo es el efecto margarita comenta de que un líder nace y se hace después el tercer eje es el liderazgo situacional el cuarto eje es como sos líder de vos mismo el quinto eje la antropología mencionó el sexto eje lo transformacional siguiente por favor el séptimo eje cognitivo el octavo lo sistémico el noveno lo emocional y el último eje referenció a lo ético-moral comentó que la estrategia debe ser continua y dinámica hizo mención a la cinta de Moebius también dijo que la diversificación y diferenciación son parte de esta estrategia que es otro Moebius y que forma la hélice y dice que la estrategia se implementa en todo el mundo no hay liderazgo sin estrategia y no hay estrategia sin liderazgo cliente por favor dejo a mi compañera Sandra gracias hola buenas tardes a todos nuevamente yo voy a enmarcar las premisas más relevantes de lo que destacamos de la charla de Esteban Socorro el siguiente por favor la marca comunica lo que es el brand management sus valores como persona que es lo que hay detrás en cualquier tipo de organización ejemplo si una pyme es el reflejo del dueño de la pyme y la otra premisa es tenemos que buscar un modo de interactuar con la sociedad mostrarle cómo sos basado en tu esencia en tus valores la gente va a perdonar tus errores lo que no acepta es que te muestre cosas como no sos siguiente por favor siguiente por favor siguiente por favor en lo que es el disertante siguiente 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 por favor de Matías Guidini lo que restatamos es en lo individual el foco central es asignar recursos escasos un recurso es el tiempo en la empresa pasa lo mismo y el mensaje que nos deja es invertir en capital humano no hay mejor proyecto más rentable que invertir en capacitarse siguiente por favor siguiente por favor en la parte de economía de Marcos Ochoa rescatamos que nos dejó la enseñanza de que para realizar un presupuesto primero uno como organización tiene que conocer sus costos y segundo el empresario confunde resultados económicos con resultados financieros y toma malas decisiones ahí es donde tiene que tomar protagonismo el rol del consultor o analista para guiarlo financieramente perdón este era de de Podmo y Share el Mochoa decía en lo individual el foco central es asignar recursos escasos un recurso es el tiempo en la empresa pasa lo mismo y invertir en capital humano es lo más relevante siguiente por favor siguiente por favor ahora les cedo la palabra hola buenas tardes también lo tuvimos al profesor Ariel Castro Mil siguiente nos habla sobre las finanzas corporativas que tiene que ver con la correcta asignación de los recursos con el fin de crear valor que las finanzas se piensan en términos de flujo de fondos y el éxito o el fracaso de una organización depende de cómo evalúan los proyectos de inversión siguiente también nos habla en cuanto a las decisiones de financiamiento que consiste en fondos propios o fondos ajeno ahora pasamos a Mariano Otalora bien él nos habla de la asesoría en cuanto a las finanzas personales que consiste en escuchar a las personas y realizar preguntas obvias del por qué y para qué quiere invertir es decir ayudar a interpretar el objetivo de la inversión siguiente nos dice que se puede invertir en el mercado de capitales fondos comunes de inversión o opciones y nos dice también que es conveniente ahorrar en una porción mínima en pesos es conveniente ahorrar en dólares o comprar bienes porque esos bienes luego se convierten en dólares siguiente bueno en base a todo lo que pudimos ver decimos que es muy importante tener un buen presupuesto para la toma de decisiones y asesorarse con expertos en costos y saber cuáles son las finanzas de una organización siguiente como aprendizaje Castro Miguel nos deja que es muy importante la planificación en todas las áreas y Otá Lora nos deja que el conocimiento hace la diferencia que es muy importante tener la capacidad de darse a las circunstancias bien ahora vamos a Marcelo Berón él nos habla de la importancia de la ciencia de datos para la toma de decisiones por ejemplo el Big Data que es entender crear valor y decisiones a partir de análisis de datos y también el Machine Learning anticiparse a los tipos de comportamiento siguiente bien y también nos hablaba de implementar estas herramientas sin miedo ya que es muy útil para las organizaciones para la creatividad y desarrollo siguiente bien en lo que respeta a Pérez Zondín bueno él nos deja como aprendizaje cuáles son el rol fundamental de un directivo de marketing nombró cuatro claves principales como que debe ser un drive de conocimiento escuchar la voz del consumidor también que las historias cuentan una marca y desarrollar habilidades de los equipos avanzamos también nos habla de que las competencias duras y blandas que debe tener en el rol como pisar la calle también saber un poco de la parte financiera y en cuanto a las competencias blandas esto de tener una visión entender la estrategia incorporar la innovación y también siempre tener agilidad para empujar lo que son las cosas y emprender avanzamos bueno y también nos habla del camino hacia la integridad ¿no? esto de tener una visión integral del negocio de tener paciencia y no tenerle miedo al crecimiento horizontal y estar en continuo aprendizaje avanzamos bueno como conclusiones de la charla que dieron ellos dos entender un poco el volumen de datos poder aplicarlo esto de que los datos es un activo que genera la empresa y que sirve para medir valor aprender a capitalizarlos avanzamos y entender y destacar destaca la importancia de lo que es la integridad en la dirección de marketing esto de que el marketing es holístico y que el humano está rodeado de miles de elementos que debe ser consciente integrarlos y explorarlos avanzamos bueno en cuanto a Guillermo Storni lo que nos dejó fue bueno esto de tener un espíritu emprendedor dedicarse a la capacitación y siempre estar orientado a los resultados que en todo proyecto siempre 10% es inspiración el 90% es transpiración que Tofi fue un fracaso pero que él pudo aprender mucho de eso avanzamos también nos dio la importancia de esto de definir una estrategia de tener un poco y que si planificamos se pueden alcanzar los objetivos avanzamos y por último Cristóbal Thompson lo que nos dejó esto de como primera medida en la agenda es olvidarse ponerle un fin al pasado que no hay que arrastrar situaciones pasadas a las nuevas empresas donde uno se incorpora y esto también de poder empatar la estrategia de una situación y hacer un diagnóstico conocer la estrategia desafíos y oportunidades barreras avanzamos y también esto de crear una coalición ingresar a una compañía es importante identificar las personas que están dispuestas a ayudar y las que no y también hay que tener un poco y entender y las oportunidades que se presentan y mientras hay un sigue hay que seguir adelante avanzamos o en cuanto a la experiencia final del equipo bueno la experiencia nos aporta un gran valor a la carrera avanzamos y cada disertante nos inspiró y nos motivó a querer seguir capacitándonos de manera continua y como frase final vamos a citar una frase que dijo Storni que para nosotros fue relevante para Lomas el ave para volar necesita espacio y nosotros estamos creando el nuestro a partir de esto muchas gracias deseo en y action bueno muchas gracias felicitaciones creo que fue el último no vero si Gabriel fue el último aquí bueno como estamos a mil hasta escribamos felicitaciones para terminar dos cositas porque me gustaría hacer una gran reflexión siempre lo hacemos pero hoy tenemos la otra prioridad del estreno en el chat simplemente dos cosas la primera es bueno lo felicito a todos excelente y para los que esto lo van a mirar personas que no son solo ustedes y bueno el trabajo de ustedes se nota porque obviamente nosotros vamos a ver los powerpoint e incluso después vamos a seguir trabajando con este material pero ya tomando el powerpoint nos ve que como mínimo necesitaban el triple para desarrollar el trabajo y aclaro para aquellos que lo ven que solo ustedes por obviamente indicación nuestra se posicionaron sobre lo más relevante lo que no implica que todo era relevante hicieron un ejercicio extraordinario de síntesis y que reflexión me extrae esto la síntesis es una de las cosas más difíciles de hacer y bueno no para comparar porque ustedes yo no hablo en promedio no voy a decir que son mejores que los chicos que están en marketing pero yo vi la presentación de marketing y la presentación de ustedes bueno la presentación de ustedes fue mucho más sintética pero con mucho más contenido no es que la otra esté mal es que ese es el valor agregado es la evolución de ustedes cuando ustedes estaban en marketing eran como los chicos de marketing quiero que vean cómo evolucionaron es impresionante o sea me siento orgulloso por ustedes porque es el crecimiento de ustedes el desarrollo que es una palabra que me gusta más de ustedes es impresionante ¿lo ven? y entonces la pregunta es ¿cómo te ves vos? ¿y cómo se ven ustedes a ustedes? porque ustedes mismos muchos fueron compañeros en el cuatrimestre anterior o en otros eso se lo dejo para ustedes porque es una pregunta de ustedes que ustedes conversan entre ustedes y que también se hagan ustedes a ustedes yo les digo mi feedback para mí están desarrollándose un montón más síntesis mejor contenido increíble y más concentrado muy bueno después bueno cada este es mi feedback seguramente ustedes van a recibir un feedback de sus coach que va a ser de mayor calidad que el mío porque obviamente los conocen más pero tomen este feedback general y después bueno yo sé que es un último esfuerzo hablamos de la última milla y lo dijo Adrián Adrián es una persona que yo quiero mucho saben que se recibió conmigo no se levantaba de la mesa de examen final hasta que le puse un 10 y miren la carrera que hizo tomando esa última milla bueno vamos a hacer un esfuerzo extra estemos ahora en el chat pero no lo hagan porque lo pide la cátedra porque eso la verdad que no tendría mucho valor háganlo por ustedes háganlo por Lomas y ahí me voy a apoyar en la frase que dijo Coliseo ¿no? que la marca propia es Lomas muchas gracias disfruté mucho aprendí mucho los quiero mucho Lomas 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 corto el libro si te